Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Trujillo, a la plaza de armas de Trujillo No pude recorrer mucho esta ciudad porque estoy de paso Ya son los últimos kilómetros por este país, por Perú Así que bueno, a disfrutarlos a full Estuve sacando la cuenta ¿Por qué están aplaudiendo ahí? Estuve sacando la cuenta con el GPS, con el mapa Y me quedan solo 530 kilómetros por rodar en Perú Casi 6 meses por tierras peruanas Así que bueno, a disfrutarlos full Arrancamos un nuevo viaje Quizás este sea el último video por estas tierras Ya lo veremos Y bueno, de a poquito ya nos vamos acercando a la frontera con Ecuador Está de fiesta la ciudad, ¿eh? Anoche escuchaba un recital Y miren, allá hay algo Ah, una fiesta religiosa, una virgen Bueno, acá estoy nuevamente con Héctor Nos vamos para el norte juntos Ayer nos separamos porque Héctor tenía que ir a un taller Tenía que solucionar algo en su moto Hacerle un service, más que nada Y bueno, hoy nos reencontramos Bueno, pasale papi Pásale, pasale Pásale, pasale Ayer y anteayer viajamos juntos La verdad que me entendí muy bien con Héctor Un buen compañero de viaje De ruta Cada viajero tiene un estilo de viaje diferente Entonces por ahí no es fácil congeñar a la ruta con alguien que tenga más o menos el mismo estilo Y en Héctor encontré un compañero con el que me entiendo muy bien Nos entendemos muy bien Ya con señas, cada uno sabe lo que tiene que hacer en la ruta Eso es muy importante para que el viaje se agilice Para que no se genere ningún problema en la ruta Así que hoy continuamos viaje hacia el norte No sé cuántos kilómetros haré hoy Pero vengo metiéndole unos cuantos kilómetros por día Primer día saliendo de Lima 300 kilómetros Ayer hicimos 260, 270 Ya calculo que en uno o dos días llego a Piura Y desde ahí ya voy a estar a un paso de la frontera con Ecuador Creo que llegamos a Chiclayo Otra ciudad grande, no tan grande como Trujillo Pero sí tiene su movimiento El tránsito como verán también es un poco caótico Mucho tuk-tuk o toritos Mucha gente que se cruza caminando Ahora lo que se viene es un desierto muy grande, muy largo Voy a tener que cargar nafta en la moto y en el bidón Porque no me va a alcanzar con lo de la moto Con el tanque de la moto Serán unos 160, 180 kilómetros sin estación de servicio Sin gasolinera Así que sí o sí, ahí tengo que llevar combustible extra Sí, siete redondeas si querés Cinco, seis, siete Siete Esta creo que es la vía de evitamiento del Chiclayo Ya estamos listos para cruzar el desierto No, no es la vía de evitamiento Es lo único que hay en medio del desierto Ahora, después de esto Por también unos cuantos kilómetros más No hay absolutamente nada Así que parada obligada acá La idea era parar a cargar nafta Del bidón que tengo Y a comprar agua Y nos terminamos comiendo un cabrito Cabrito con arroz, con frijoles y con yuca Por 10 soles Parador Macanudo Recuerdenlo, si pasan por acá Es el único lugar en, no sé 150, 160 kilómetros No hay otra cosa Y fuera de broma Comprar agua, eh Pero no la boten como hizo No la desperdicien No la desperdicien Provecho si están comiendo Nosotros seguimos acá también Degustando este rico cabrito Vamos a dejar también nuestra huella acá En el parador Macanudo Miren esta Me llamó la atención Esta calcomanía Es el estado de Alaska Reiko.op No sé qué será Bueno, todo listo para seguir viaje Ya cargamos nafta Controler aceite Y tengo agua Ya estamos aprovisionados Para cruzar el desierto Mirá, en pleno puente Pasando el camión Menos mal que acá hay basquina Menos mal que me puedo tirar para el costado No entiendo cuál es el propósito De estos guarráis acá Con qué motivo los habrán puesto Están en gran parte de este desierto De esta parte de la ruta De la Panamericana ¿Qué pasó acá? ¿Qué onda esto? Accidente Ah, a ver Ah, sí Allá hay un camión Creo que tumbó un camión Sí Parece que se volcó Y se quemó Sí Aquel allá Está todo quemado Sí, acá hay como Un montón de hojas quemadas Se prendió fuego el camión Acá hay otro más No sé qué habrá pasado acá Pero como que chocaron Y se prendió fuego uno Y en el medio del desierto Es probable que se haya quedado dormido Porque esto es una sola recta Es una recta de 150 160 kilómetros Poco a poco empieza a haber vida De vuelta Ya no es más desértico Como unos kilómetros atrás Ya estamos llegando Ya estamos llegando a Piura Hermano Dale, nos vemos Avisame cuando llegás Dale, nos hablamos Buen viaje Ahí me despedí de Héctor Que él se va para Talara Yo me voy para Piura Ya estoy llegando Me faltan unos 5 o 10 kilómetros Y bueno, tal vez No nos volvamos a ver Yo me vaya para Ecuador O tal vez sí En los próximos días Vamos a ver Pero fue una linda compañía Héctor Me gustó mucho viajar con él Un amigo más Que me queda acá en Perú Los últimos kilómetros por este país Compartidos con él Y bueno, ahora sí que estoy cerca A 100 kilómetros de la frontera Parecía tan lejano Ecuador Y ya lo tengo Al alcance de mi mano Ya lo tengo Muy cerquita En los próximos días Si todo va bien Cruzamos a este nuevo país Atacamos, atalos Atacamos Bueno, ya estoy en Piura Me estoy yendo para Lo de Gabriel El mecánico Que me hizo el motor Cuando pasé la primera vez por acá MG2 Performance Es el taller No tiene cosas graves la moto Pero sí había que hacer Unas cuantas cositas Y las quise hacer antes De cruzar Ecuador Porque lo conozco a Gabriel Porque ya conozco cómo trabaja Tengo las herramientas ahí a mano En el taller Y además porque en Ecuador Es todo un poco más caro Por lo que tengo entendido La economía en Ecuador Está dolarizada O sea, usan el dólar Como moneda oficial Principal moneda Y por lo que tengo entendido No solo no se consiguen los repuestos Sino que es todo más caro Así que ya les voy a mostrar Algunas cositas Hola Ahí anda, ahí anda Bien Suerte Y la Econo Me pregunta la señora Ya, ahora les voy a mostrar Algunas cositas Que le estuve haciendo Está quedando Espectacular Acá estamos nuevamente En el taller de Gabriel Acabo de llegar MG2R Gaby Mandar un saludo a la gente Que ahí ya Te mandaron muchos mensajes En el video de la rectificación Te agradecieron mucho No sé si viste los comentarios Sí, sí, claro Cariñazo a la gente Y bueno Así está la Econo En estos momentos Ya le hicimos unas cuantas cosas Tema filtro Con el que vengo Renegando Hace un montón de tiempo No es lo indicado Poner este filtro Yo quería poner el filtro original El que va acá Va con una goma Esa goma me la rompieron En Lima Para adaptar otro filtro Y era la goma original De la Econo Que había traído desde Argentina Así que descartado Colocar el filtro original Voy a tener que seguir el viaje Con estos filtros cónicos Y otra cosa Muy, muy importante Cambiamos las cubiertas Zapatos nuevos Para la Econo Miren que lindo dibujo Que tiene la delantera La trasera Es muy parecida O igual A la que tenía Esta era la trasera Que ya no daba más Estaba muy lisa Pinchaba muy seguido Y esta era la delantera Que no estaba mal Le quedaba todavía Taco Un poquito dibujo Pero ya estaba Toda rajada Toda cuarteada ya Aprovechamos también Para cambiarle las dos cámaras Dos cámaras nuevas Y le vamos a echar Este producto Que es como el slime Que es antipinchaduras O sea, vos pinchás Y esto Al girar la rueda Tapa la pinchadura Funciona mejor en En cubierta sin cámara Eso es un hecho No sé muy bien Cuánto se le echa De esto Pero le vamos a echar Medio tarrito A cada rueda Tiene 16 onzas Bueno, aparentemente Está todo en orden La moto acelera bien El freno trasero Que no frena No sé por qué A pesar de que lo lavamos Lo elijé todo Supongo que eso Se tendrá que ir Como gastando parejo Y como que agarrando A la masa Como quedó todo como nuevo No frena Está un poco largo También el recorrido Eso sí lo voy a regular ahora Bueno, está todo en orden Algunos pequeños retoques No más Como el freno trasero Y no mucho más Lista La Econo Armada Ya con los bolsos Con el equipaje Ya tengo todo listo Para partir Me da mucha tranquilidad Tener cubiertas nuevas El último día Que me estaba por ir Gabriel vio Que los rulemanes De la rueda trasera Estaban muy gastados La rueda se movía Así que también Le cambiamos los rulemanes De la rueda trasera Tres rulemanes lleva ¿Qué más se le hizo? Pegué el baúl Acá con cola Que se estaba despegando Se estaba rompiendo la madera Ah, tenemos un nuevo integrante También Un nuevo viajero Este patito Ey, no hace ruido Ah, no Porque está Ahí está Y tiene esta hélice Que cuando vas andando Se va moviendo Por última vez Les muestro el mapa De Perú Nosotros nos encontramos En la ciudad de Piura Bien al norte Y mi idea Para los próximos días Era irme hasta Tumbes Pero recordé Que hay otras fronteras También Mucho más cerca Que no tengo que desviarme Irme hasta Tumbes Que son como 500 kilómetros Entonces lo que voy a hacer Es irme a Zuliana Y de Zuliana A la frontera con Ecuador Que son unos 100 kilómetros Estoy a 100 kilómetros De llegar a Ecuador 100 kilómetros De llegar a la frontera Y cruzar un nuevo país Me quedo para la próxima Conocer la Sierra Central Y la zona de la selva Que bueno Era algo que quería hacer Ya es hora de partir No puedo renovar más mi estadía Tengo que seguir para el norte Hasta la próxima Hasta siempre La Econo te va a agradecer Todo lo que hiciste por ella Chau Gabu Chau Nos vemos hermano Que andes bien Ahí está Te dejo tranqui Poné a fondo ahora Nos vemos Flavio Gracias por todo hermano Vale Acá me vuelvo a encontrar con Héctor Me va a acompañar hasta la frontera Quiere conocer la frontera con Ecuador Vamos a ver si lo convencemos Para que cruce Mirá la cantidad de palmeras Que hay acá Cómo se nota ya El clima tropical Cómo cambia la vegetación Cambia todo No sabía que eran estas plantaciones Y claro Es banana O plátano Recién vi un camión Que estaban cargando Ahí está Ves Ah Se ve que están en plena cosecha Qué loco Esto nunca lo había visto Se nota que estamos bien al norte Ecuador debe ser Uno de los principales productores mundiales De banana ¿No? ¿Qué tenemos acá? Una barrera Puesto de Policía Nacional del Perú Dije que rápido llegué a la frontera Pero no, no Falta, falta todavía No sé qué pasó Que no viene Héctor Voy a pegar la vuelta A ver si le pasó algo en la moto Allá está No sé qué le habrá pasado Che Uh, pinchó la rueda A ver que conseguir una llantería Pinchaste la rueda trasera Qué cagada ¿Querés que vaya a ver más para allá A ver si veo una llantería? Acá en el pueblo no hay Vamos a preguntar acá en la policía A ver si hay un llantero ¿Qué habrás agarrado? ¿A qué levantar? Debes haber agarrado un fierro Algo grande Que vaya apoyada ahí Sí, acá Esta va a ser la mejor No va a ser muy cómodo Pero es la única forma Prefiero el lado del disco Qué pesado que está rueda Esperemos conseguir un gomero nomás Bueno, esperame amigos Te aviso Te mando un mensaje Mmm, qué incómodo que es esto Pero es la única posibilidad Llevarla así Tengo que ir con las piernas abiertas Porque de otra forma no entra en la llanta Bueno A buscar una llantería Ah, y la cámara Me estoy olvidando Qué boludo Tengo que llevar la cámara Para quedarme con la cámara Si no La cámara dame ¿Qué medida es la cámara? ¿17? Veo si tiene cámara Y si no tiene cámara Le ponemos esta Vamos a ver si conseguimos una llantería En el próximo pueblo Hola, ¿qué tal? ¿Acá hay llantería? ¿No? ¿No están? Gracias Había llantería pero no está Tengo que seguir para adelante Próximo pueblo Está jodido hasta ahora, ¿eh? ¿Llantería no tiene acá, no? ¿Llantería no tiene? ¿Llantería no? ¿Para allá? ¿Eh? ¿Llantería no? No, llantería Llantería Llanta ¿Para allá tengo que ir? No ¿Y para dónde? ¿A dónde puede haber? ¿Santa Rosa? ¿Y a cuánto estamos de Santa Rosa? A una hora ¿A una hora? Listo, gracias Por ahí se ven lugares Donde hay motos A ver, se vende gasolina Voy a preguntar acá Porque no tienen carteles los negocios La gente sabe Dónde queda cada cosa Pero uno que no Que no entiende No conoce No entiende Qué tipo de negocio es el que hay Ya veo dos toritos Pero no creo Voy a ver dónde venden gasolina ¿Qué tal señora? Una pregunta ¿Llantería? ¿Dónde puede haber? Llantería Llantero ¿Sigo por la ruta? Ah, acá ¿Acá enfrente? Bueno, gracias Me dijo que acá enfrente hay una A ver Hola, ¿qué tal? Llantería estoy buscando Llantería Llantero ¿No hay acá? No hay por acá tampoco ¿Hay llantería por las dudas por acá? ¿No? Acá llegué al pueblito Tiene que haber una llantería acá Taller Multiservicios y repuesto Acá está La encontré ¿Arreglan rueda acá? Nada No me digas Una pregunta ¿Qué tal? Llantería estoy buscando Llantería Listo Muchas gracias Hola señor Una consulta Llantería estoy buscando Llantero Ah, bueno Gracias Mirá vos Se salió el pitón El pico Se descabezó A su vez Tiene este agujero acá Que no es nada chiquito Bueno, menos mal que traje una Es 18 igual la que tengo Esa 17 Pero va a andar igual Ah, eso es de adentro No es una pinchadura Eso está del lado de adentro Ah, claro Mirá Del mismo lado que el pico Claro, no El pico se puede haber descabezado Después Al andar con la rueda desinflada ¿Michelin? Una michelin Es buena Es buena, sí No aguantó la cámara Al inflarla Se reventó Porque no es la cámara Que va en esa rueda Es rodado 18 Pero es más fina Es un rodado más Porque la rueda es 17 Pero a su vez es más fina Esta es la que conseguimos Es más, más, más Más ancha Claro Sí, es muy finita La que tenía Héctor Es más, 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 más ancha Ahí estamos Gracias, eh Listo Cámara nueva para Héctor No es la medida exacta Pero va Quedó inflada La otra se reventó La que tenía él Se reventó Porque era muy fina No aguantó Volvemos para el norte Héctor me está esperando Ponemos la rueda Y nos vamos para la frontera Listo Solucionado el problema Ahora sí Vamos para Ecuador Qué mal armada la rueda Por Dios Se le mueve La parte de atrás Mirá, ya había abierto La gomería Pero más fácil, eh Esperar Esperar a que abran Y bueno La vuelta La puede acomodar ahí Que la desinfle Y la vuelva a armar Porque está Está mal armada ¿Qué llevan? ¿Estos palas? Vamos a pasarle lejos Entonces Puesto de control ZUNAT Aduanas A 500 metros Bueno, ya estamos, eh Llegamos a la frontera Cenaza Hola Gracias Bueno, ya hicimos aduana Todo bien Todo perfecto Todo en regla Como corresponde Ahora Me toca hacer migraciones Héctor pasó también Porque como es peruano No hay problema No hace falta que haga aduanas Es más Le dijeron que hasta Zapotillo Que es el pueblo Al que pienso llegar hoy Puede ir él Sin hacer papeles Siempre en una frontera Recuerden hacer los dos trámites Aduanas e inmigraciones Son dos trámites Y dos organismos independientes Aduanas es el que regula el vehículo En este caso La moto Inmigraciones es la persona Y siempre, siempre Revisar las fechas límites A mí me quedaba Tres días me quedaban acá en Perú Nunca llegar a la frontera Con los días justos Porque nunca se sabe Podés tener un desperfecto en la moto Te puede pasar algo Así que siempre darle un par de días De prevención Digamos Este pueblo se llama El Alamor Es el pueblo fronterizo Por allá está el puente internacional Y por acá tendría que estar Migraciones de Perú Sí, acá está Control migratorio Obligatorio Vamos a pegar la calca En la frontera de El Alamor Proyecto Alaska Está entrando en Ecuador ¿Quién diría? Vamos, no, para Ecuador Adiós, Perú Espero volver pronto Por estas tierras Ahora sí Chao Hasta luego No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Este es el puente internacional Que cruza Ecuador Ah, cuántas cosas que pasaron en Perú Por Dios Siempre cruzar una frontera Es algo tan Tan emocionante Es una mezcla de sensaciones Una mezcla de sentimientos Acá estamos Cruzando el puente internacional Cruzando un río Que delimita los dos países ¿Qué tal? No, no, nada, nada De comida nada Acá tengo que hacer migraciones Todos los trámites hechos Salida de Perú Ingreso a Ecuador Pero falta algo Falta dejar La huella del Proyecto Alaska Vamos a dejar La evidencia De que el Proyecto Alaska Ingreso a Ecuador Miren todas las calcomanías que hay Todos los viajeros Que han pasado por acá Miren Acá hay muchas más Oficialmente Estamos En un nuevo país Bienvenidos a Ecuador Mirá el patito Está contento Prende Prende la luz Súper tranquila la frontera Siempre recomiendo Este tipo de fronteras Poco transitadas Por ejemplo Había que hacer una declaración jurada Yo no lo sabía Y los mismos funcionarios De migraciones Me ayudaron a hacerla Estos puentes Con saltos Ya agarré varios Acá en Ecuador El hecho de que la frontera Sea poco transitada Permite que los funcionarios Te ayuden Eso está muy bueno Básicamente es una frontera Tranquila Entonces Hay buena onda Llegamos a Zapotillo Primer pueblo peruano Peruano Ah Mirá Todavía tengo el Primer pueblo ecuatoriano Vamos a ver Dónde pasamos la noche Héctor todavía no sabe Pero lo voy a convencer Lo voy a convencer De que se quede así Así Tengo alguien con quien brindar Con quien celebrar Que llegue a Ecuador Como se hizo de noche Puse la luz esta Que me mandó la gente De New Evolution De Argentina Está buenísima Fíjense Miren como alumbra Y la pongo acá en el manillar Entonces si yo doblo La luz dobla Como la luz de la moto Y acá te marca la batería Que le queda Está full ahí Tiene las cuatro rayitas verdes Me gustó el lugar Vamos a ver Dónde podemos pasar la noche Mirá allá arriba El castillo aquel Desde que arranqué el día Lo único que hice Es desayunar No almorcé No comí nada 7 menos 10 Acá en Ecuador Vamos a cenar Pechuga con arroz Con ensalada Y con frijoles Que hambre que tenía Por Dios Como lo voy a disfrutar Y para tomar Te han incluido Este trago Que se llama naranjilla Una naranja Este plato sale 3 dólares con 50 Acá en Ecuador Es todo dólares La economía está dolarizada En Perú En Perú Un menú como este Sale Entre 12 y 15 soles Claro 15 soles Más o menos lo mismo Digamos Salud Salud Felicitaciones por llegar a Ecuador A celebrar que estamos en un nuevo país Primer día Amaneciendo en Zapotillo En Ecuador Y acá con Héctor Yendo a conocer un poco el pueblo Nos vamos a ir A aquel castillo allá arriba Estuve leyendo Que desde ahí arriba Hay unas vistas Espectaculares Del cantón de Zapotillo Ecuador se divide en provincias Primero Y después en cantones Zapotillo pertenece Al cantón de Zapotillo Y a la provincia de Loja Con el tema de la moneda Ayer ya tuve la primera experiencia Pagar todo en dólares Que está bueno Porque Porque es más fácil Es más fácil Ya pensás solamente en una moneda Y listo No tenés que andar haciendo la conversión Pero por el otro lado Engaña Porque vos decís Un dólar Dos dólares Parece poco Pero es un montón de plata Un dólar No hay que dejarse guiar Digamos Por el número chico Porque en realidad Es mucha plata No encontramos el castillo Y acá está Acá llegamos Ya estamos arriba En uno de los miradores Del castillo Yo pensé que era un castillo colonial Pero no Es una construcción contemporánea Fue hecho hace Veinte, treinta años Más o menos Por una de las intendencias De acá Del cantón de Zapotillo Por allá está La plaza La iglesia Bueno Ahí tenemos el río Y del otro lado del río Eso que vemos allá Es Perú Estos son los sombreros Ecuatorianos Que me habían dicho Que están muy buenos ¿Me quedo o no me quedo? ¿Tenés que dicen? Pasión de Gavilanes Está muy bueno ¿Cuánto sale este? 12 dólares ¿Tenés que dicen gente? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Estoy viajando en moto Eso se me complica llevarlo En las valijas Mortal Este es el Indiana Jones Sí Tú eres Está muy bueno Una de las cosas que pensé Cuando entraría a Ecuador Dije Me tengo que comprar Un gorrito de estos De estos ecuatorianos Me encanta Estás de Pablito viajero A Pablito ranchero Pero es muy necesario Usar gorra Usar sombrero Y lo bueno de esto Del sombrero Es que te crea una capa Una capa de aire acá Que te mantiene Fresco Digamos Me puse a pensar Cuántos son 12 dólares Lo que pagué el sombrero Y no es nada barato Son 12 dólares Dejémosla ahí Dijiste que no se confían De los números bajos Caíste en tu propia trampa Pablito Cuántos son Tres almuerzos Tres almuerzos Tres cenas Una noche en un hospedaje Este es el río Que les quería mostrar Fíjense que está No totalmente seco Pero bueno Se puede ver Gran parte del lecho del río Digamos La parte más profunda Está allá De aquel lado Y toda aquella costa Que vemos enfrente Es Perú O sea Este río Es el límite natural Entre los dos países Entre Perú En aquella costa De aquel lado Y Ecuador Donde estoy ahora Hola ¿Qué tal? ¿Y este río ¿Cómo se llama? Chira ¿Chira? Sí Allá arriba Estábamos antes Bajamos al río Esto es una calle Que bueno Se utiliza en tiempos De sequía Como ahora Y nos estamos yendo Para el lado de Perú Acá está Esta es la parte más Profunda Acá sí o sí Hay que cruzar Con la lancha O nadando también Mirá vos Qué cerca que estamos De Perú nuevamente ¿Cuánto sale Maestro del cruce? ¿Un dólar por persona? Sí ¿Vamos? Vamos Vamos para Perú Servicio No hay que hacer Emigración y aduana Acá ¿No? Ah No porque Me quedan tres días No más Perú Estoy con el tiempo justo Así que ¿Hay aduana más arriba o no? No Acá está Ahí puesto que estoy Policía Puesto de policía ¿Hay un pueblo De acá del otro lado? ¿Cómo se llama? La tienda Pampa Larga La tienda Nos estamos yendo Para la tienda Perú Estamos cruzando el río Chira Qué buena onda Esto sí que no me lo esperaba Regresamos a Perú Y dejamos Ecuador Ahí al frente Gracias Hasta luego Uy Me la di con esto Y estamos nuevamente en Perú En tierra peruana Pisando tierras peruanas Buenas Hola, ¿qué tal? Tenemos que hacer Como los jugadores de fútbol Y se persigna Como cuando entra a la cancha Ya saben que cruzar fronteras Me encanta Así que Todas las fronteras Que se puedan cruzar Bienvenido sea Allá veo la banderita de Perú Nuevamente No tengo masones Los cambié todos No podemos gastar acá ¿Vos tenés soles? Bueno, listo Me salva Héctor Claro Y acá la gente vive De comercios Miren esta camioneta Trae colchones Trae muebles Como el hombre que vimos hoy Al principio Que empezamos a caminar por el río Que traía una garrafa Como en casi todas las fronteras La gente vive del comercio Entre países, ¿no? Alguno de los dos lados Siempre le favorece el cambio Siempre le conviene comprar productos En la otra margen del río En este caso En el otro país Nada que ver con Con Zapotillo Acá serán unas Diez casas Una placita Y una iglesia Nada más La movida está en Ecuador Acá No hay nada que hacer Pero está creciendo Está creciendo este lugar Se ven construcciones Lo que quiere decir que Está creciendo del lado peruano Me llama la atención Una construcción bastante grande Quizás sea un hotel El día de mañana O algo de eso Tiene pinta Vamos a tomar la lancha de regreso Que de hecho No nos cobró el hombre Porque yo pensé que era Un dólar por viaje Pero no Es un dólar Ida y vuelta Bueno, nos va a cobrar ahora Cuando volvamos Y acá hay un montón De motos estacionadas Se ve que son peruanos Que cruzan a trabajar en Ecuador O algo por el estilo quizás Las lanchas son de chapa Y en la parte de abajo Tienen las maderas Sabía que iba a volver a Perú Pero no sabía que iba a volver Tan pronto No sabía que en un día Ya volvería Ahora sí Definitivamente Adiós Perú Nos volvemos para Ecuador Ahí está maestro Dos dólares Muchas gracias Buenas ¿Qué tal? Hola Ecuador Nuevamente en Ecuador Ah, qué bien Tierra generosa Sí Linda tierra Páseme el balde Sí Yo lo voy pasando a vos La botella Páseme todo eso Uh, esta sandía Me da gana de llevármela Muchísimas gracias Muy amable No, verá ¿Me va a poder con todo eso? Sí, sí puedo ¿Seguro que puede? Sí Ahí está Ahí está Muy amable Suerte No sabía No sabía cómo hacer Ah, está Vamos a hacer Buenas Quisiera Coco Y ya La chica Sí ¿Heladita? Sí, heladita Fíjense Estos son los cocos Estos son los mismos que hay en la plaza En la palmera Sí Permiso Ah, ya lo tiene ahí preparado Le hace un cortecito ahí Ahí está ¿Cuánto sería? Un dólar 25 Un dólar con 25 Un segundito Muchas gracias Ya Hasta luego Mmm, qué refrescante que es esto Un dólar con 25 Le hacen un cortecito a la parte de arriba Y le ponen el sorbete Yo no sé si será mucho para una persona Es un montón me parece Es la primera vez en mi vida Que tomo coco así Zapotillo es un pueblo muy antiguo La fundación fue en 1534 Si mal no recuerdo O sea, estamos hablando de 500 años ya Pueblo súper tranquilo Súper relajado Me encantó eso, eh Mucho menos ruidoso que Perú En los próximos días me voy para Aloja Cuenca Que ya son ciudades grandes Después Guayaquil Si todo va bien Lo que vi de Ecuador Hasta el momento me gustó mucho, eh Lo vengo disfrutando mucho El clima sobre todo Fíjense Estoy en pantalón corto En remeras mangas cortas Ya me hacía falta un poquito de clima cálido Un poquito de calorcito Supongo que conforme vaya subiendo Más calor va a ser Hay mucho por recorrer de este país Mucho Ecuador por conocer Mañana mismo sigo ruta Espero que les haya gustado este video Gente, muchas gracias Una vez más por acompañarme en esta aventura Nos vemos en el próximo video Chau chau Me agarró fuerte la gripe Me dejó tirado Unos cuantos días Bueno, parece Que vamos a tener ripio El día de hoy Esto sí que no me lo esperaba La verdad que no tenía Ecuador así, eh La moto viene mal No quería de vuelta meterla en un ripio Me había quedado bastante bien en Piura Limpita De limpia Ya no le queda nada Como pueden ver Es impresionante esta ruta, eh Me está sorprendiendo Ecuador, eh No sé exactamente si estoy yendo en el camino correcto No hay un cartel No hay nada que te indique para dónde va ese camino No hay señal de celular tampoco acá Miren lo que es esta parte Qué alucinante La primera persona que me encuentre le voy a preguntar Pero no hay a quién preguntarla en realidad